Yo, el amor derecho todo lo pone al revés, contigo tocaba las nubes pero estuve a tus pies Estuve cerca de ser lo que querías que fuera, desnudé mis sentimientos, pensé que eras primavera Intenté más de una vez amarte para siempre, me traicionaste y me arrojaste la corriente Me disparaste con balas de indiferencia, soportaba las heridas, corazón con inocencia No estoy viviendo en el abismo pero aquí es oscuro, sufro sin ti pero me siento más seguro Alejado de tus labios que se han convertido en muro, intenté hacerte feliz por eso te entregué mi escudo Tú prefieres guerra y yo no puedo hacerte daño, aprendí que en el amor también paga el que no falló Por relaciones malas hay canciones como esta, ve ya dejo de ser dulce para convertirse en bestia Escúchame, da la cara y no quiero disfraces, no sé que mereces esta vez Todavía no acepto que a mí me pasó, yo no pensaba rendir, la toalla la arrojaste Y tú, estando conmigo, acosté mal varias veces, así que escúchame esta vez Se me nubló la vista, creo que voy a llover, dices que no me hagan la víctima Pero quien no lo es pues, eres Odile, en el cuerpo de Odette Tal vez al amor de mi vida se le olvido una serie En esta época, tal vez en un par de años Hoy también le abrí la puerta, aún te extraño Y le dije buenos días a tu recuerdo en mi mente Gente que muere de amor, el amor muere por la gente De eso soy yo en soledad y con complejos Me pediste el mundo y te regalé un espejo No te dediqué canciones, yo te dediqué mi amor Por eso si me pides tiempo, te regalaré un reloj Y ahora estoy en soledad, en este abismo ¿Cómo quieres que te ame si no me quiero a mí mismo? Tú me diste en soledad y soledad no es tu destino A ti te esperan caballeros envueltos en aluminio Escúchame, da la cara y no quiero disfraces No sé que mereces esta vez Todavía no acepto que a mí me pasó Yo no pensaba redir La toalla la arrojaste tú Estando por mí, yo poste mal varias veces Así que escúchame esta vez Otro calendario de cabeza, tu dolor no cesa Te dije te amaré por siempre y quiero romper mi promesa Quizás te besas con otro y eres feliz Yo solo caigo y beso el suelo por seguir pensando en ti Mi corazón dejó de palpitar hace algún tiempo Ya no me escucha, me ignora al decir Lo siento, me culpo por tu culpa Y no lo culpo, fue Cupido el que no entendió La primera y disparó tan decidido Me quiere o no me quiere, cuántas rosas He arrancado, diez mil pero a ti Jamás te importa el resultado Mis manos llenas de espinas y un dolor que no imaginas Nena, mas si cambias de decisión Valdrá la pena, no sé si fuiste tú O fui yo, pero ocurrió El tiempo pasó tranquilo y nuestra historia cambió Pasamos de ser amigos a novios Y ahora quedos jodidos, desconocidos Que se conocen muy bien Escúchame, eh, da la cara Y no quiero disfraces No sé que mereces esta vez Eh, todavía no acepto Que a mí me pasó Yo no pensaba rendir La toalla la arrojaste tú Estando conmigo Tu este mal varias veces Así que escúchame esta vez